Desde casa sonando para todos ustedes BJ Chechemi Desde el estado Falcón El merengue que marcó una pauta En vivo y en directo Porque sabe que ñoceo La pire en la cama Hasta la mañana Este lector quiere que ñoceo Porque sabe que ñoceo La pire en la cama 1, 2, 3, 4 BJ Chechemi Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana A bailar la rumba De sopa loca A bailar la rumba A bailar la rumba De sopa loca A bailar la rumba Oye, mírame esta mano El berengue de la vieja escuela De la mano de B.J. Chachame Vamos a ver con leche, mami Vamos a ver con leche Ay, me baile Ay, me baile Vamos a ver con leche, mami Vamos a ver con leche Cuando los negros tomamos café La que es tu que te guía Me lleven las casas todos Porque si yo fuera un favor Me llevo un favor Man, you've been trouble You've been on my father Man, you've been trouble You've been on my father Man, you've been trouble You've been on my father Man, you've been trouble You've been on my father Esa nena se vuelve loco Y su mamá no la quiere dejar Venga, espérate a la vez Esa nena se vuelve loco Y su mamá no la quiere dejar Chachame Chachame El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja como los demás Cachete, tachito, un griego A bailar, set-parán A bailar, set-parán A bailar, cachete, a bailar Tachito, a bailar, ombligo A bailar, cachete, set-parán Atomico Algo distinto y que no se parece a los demás Mezclas sincronizadas en total perfección A cargo de DJ Chechemi Desde punto 5 y dado mando a No puedo más, ya no sé qué hacer No soy el mismo de este día que Chicas aquí, chicas allá Pero ninguna que me llene de felicidad Quiero llamarte Pero no estás I wonder, wonder, wonder Who's loving you tonight? I know the night Otra noche sin tener que Otra noche sin tener que I know the night Otra noche sin tu amor I know the night Otra noche sin tener que Otra noche sin tener que Tu querer I know the night I know the night Otra noche sin tener que Oh, oh, oh Nunca pensé que te iba a perder Que me verías un día sin tu querer No sé qué hacer No sé qué hacer Mi bebé si no estás Lo lindo es que yo sé Que tú no volverás Quiero llamarte Pero no estás I wonder, 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 wonder Who's loving you tonight? I know the night I know the night Otra noche sin tener que Otra noche sin tener que Tu querer I know the night I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh I know the night Otra noche sin tener que Otra noche sin tener que Tu querer I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh Music, 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 music Caliente 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 ¡Aquí está! ¡Ahora te voy a poner la voz! ¡Eh, muchachos! ¿Cómo están? ¡Verano! ¡Caliente! ¡Ahora presentamos el mejor merengue house! Desde casa, sonando para todos ustedes Con Villa y Checheny Tengo, tengo calentura, tengo Sabrosura 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 ¿Qué alejura tengo? Aquí yo vengo Yo me mando y no me detengo ¡Vaya sabrosura! Y yo me quisiera agarrar esa cintura Estoy encendido Estoy encendido Que nadie se mueva, que no hay ningún lío Aquí voy de nuevo, estoy acabando Porque de seguro estaré ubicando una chica hermosa ¡Esta buena voz! Que se mueva mucho y no veía con sus cosas Con este ritmo soy el primero ¡Espano! Que soy el pionero, me gritaron ¡Eh! Empezó la fiesta y muchos sabores Y ya mi orquesta Y los dos buscados La jefa mía con mi calentura ¡Espenido! Tengo, tengo calentura, tengo Sabrosura Tengo, tengo calentura, tengo Tengo, sabrosura Tengo, tengo calentura Tengo, sabrosura Tengo, tengo calentura, tengo Sabrosura La historia resumida musicalmente de una década De la mano de Villa en Jachamee Retro House Retro Merengues Es una marca que hace grandes historias Tengo, tengo calentura, 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 tengo calent En movimiento, con las palmas, un, dos, tres, con la vuelta y otra vez, con todo el ritmo que te gusta pa' que lo goces. Es hora de bailar, mi niña, mi niña, es hora de bailar, agacha, agacha a ti, es hora de bailar. Llepalo, 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 ¿con qué cabrón? Es hora de bailar. Pues entonces adelante, adelante con la música. Si estabas solo y estabas triste, ya no te aferes porque nada mal existe. Buscamos chica y ponte a disfrutar, con este ritmo vamos todos juntos a bailar. Los manos en el aire, todo el mundo baile, baile, es el momento con que a todo fuerza movimiento. Y los manos, un, dos, tres, con la vuelta y otra vez, con todo el ritmo que te gusta pa' que lo goces. Los temas que marcaron la pauta, la música extraída del acetato, las versiones originales, de la música que marcó las grandes décadas. Grandes éxitos de la mano de DJ Chachemí. Manos arriba, 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 sigue el perrito, sigue, 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 trotando fuerte, un, dos, tres, abajo y arriba, otra vez. Manos arriba, 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 sigue el perrito, sigue, sigue, trotando fuerte, un, dos, tres, abajo y arriba, y otra vez. Tumba la casa, 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 tumba la casa. Villa y Chachemí. Vendigo y el directo, desde el Estado Falcón. Si estás a mi lado, me siento enamorado, queriéndote una vez más. De qué me sirve adorarte, si lo que quiero es amarte, pero de qué me sirve quererte, si la verdad es que tú no comprendes. Que quiero tenerte a mi lado, una vez más para decir que te amo, y que sin tus ojos, pues me vuelven loco, pero loquito de amor. Y quiero decirte. Y quiero que te quiero cada día más, que te pido por una vez más, que sin tus besos, ya no puedo más. Tengo triste, yo puedo esperar un año, sino un tiempo ya te lo regreso, te lo pido ya, una vez más. En cada tema que colocamos, va una dosis musical que garantiza diversión total. No pensé la peguera, mentela, saqué, y ahora en mi canto le aplico, porque escuchaste a ese alumno, sé que te gustó, por eso es que traigo el número dos. Algo diferente, sonido bestial, hijos de la calle, te van a mostrar, como una bandera, o como un lejón. Algo no me paso, trae el pelotón, parece un cojete o una buquilla, y a todos los dejan con algarabía. No es una puña, no importa lo que hace, es que la vida, la casa me está. Baila con dulzura y hazlo con sabor, porque este merengue si te da calor, en la oscuridad o en la claridad, agarro yo una chica que esté buena de verdad. Mira esa cubita y esa tinturita, ¿a quién se parece? A una bichita. No tiene aguijón, pero tiene melado, y a todos mis panas lo deja endulzado, lo deja amarrado dejando bailar. Sé que esa chica no quiere parar. No tiene sentada, no tiene salida, porque la pieza sigue sentida. La pieza, la gole con la pieza, no se creen todas las piezas, no parará la pieza, no parará. La pieza, la gole con la pieza, no se creen todas las piezas, no parará la pieza, no parará. La pieza sigue encendida. La historia resumida musicalmente de esta década, desde casa, sonando para todos ustedes. La pieza, la gole con la pieza, no se creen todas las piezas, no parará la pieza, no parará. La pieza, la gole con la pieza, no parará. La pieza, la gole con la pieza, no parará. Ven y canta, ven y canta, que la vida es buena, no tragarlo, que más vamos a cantar, sin parar. Vamos a bailar, a bailar la rumba, vamos a bailar, a bailar la rumba, vamos a bailar, a bailar la rumba, vamos a bailar la rumba, vamos a bailar la rumba, te toca loca. Vamos a bailar, a bailar la rumba, vamos 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 a bail Me gusta a mí, así Me gusta a mí, así Me gusta a mí, así Me gusta a mí El DJ más creativo de todos los tiempos Cheche Mi Detectado Falcón Everybody, yeah, me by Everybody, yeah, me by Everybody, yeah, me by Everybody, yeah, me by Ay, esta noche te quiero olvidar Pues de alto amor no quiero descontar Ya me cansé de ser tratado así De que tú siempre te rindas de mí De que tú siempre te rindas de mí De que tú siempre te rindas de mí Al decir que te quiero Yo me tiré Porque solo causas de gran dolor Esta noche no quiero pensar más en ti Bailaré con boditas Las chicas de aquí De todo el mundo 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 Menos contigo Menos contigo Menos contigo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!